Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor, el mazo que me envió César Alexander Girón. Es un mazo muy original, algo que no había visto nunca, es una Mardu Sacrifice. Ya sabemos que es muy habitual encontrarse Rakdos Sacrifice, rojas negras. Es muy habitual encontrarse Orthop Sacrifice, es decir, blancas negras. Pero con la combinación de esos tres colores blanco, rojo, negro, es decir, Mardu Sacrifice, es bastante menos habitual. Así que, bueno, muchas gracias a César por haber enviado su mazo. Y bueno, sí, lleva algunas de las cartas que son muy típicas en este tipo de mazos, que son el familiar del caldero y el horno de la bruja. Pero a cambio lleva otras cartas que o hacía mucho tiempo que no veíamos en estos mazos, como puede ser la Chandra a Colita de la Llama. O el, sin ir más lejos, Caballero Cadáver o Celebrante Cruel. Y otras cartas que no son muy habituales en estos mazos. O sea, estas son cartas, como digo, no muy habituales en estos mazos o que hace tiempo que no veíamos. Y otras que no son nada habituales, como por ejemplo Liliana. Yo a esta Liliana la veo un pequeño fallo porque es un coste 6. Aquí hay un salto muy grande entre los costes 3 y los costes 6, ¿vale? Yo quitaré las Lilianas. ¿Cuántas tierras lleva esto? Lleva 24. Las Lilianas yo creo que no entran. Yo las quitaría, ¿de acuerdo? Quitaría las dos Lilianas. Quitaría una tierra. Lo bajaría a 23. Y luego sí me gusta llevar Jefe de Guerra de la Legión. Me parece que es un toque que le da ese cariz agresivo al mazo que no suele tener. Y esta Necropantera a modo de reanimador también es curiosa. Puede que funcione, puede que no esté mal del todo. Luego además, súper original, aparte de que lleva los típicos croxas, un par de copias, está bien también. No hace falta llevar cuatro croxas, dos está bien. Y las cuatro sacerdotisas, que son obligatorias en este mazo. Lleva a modo toque original Invasión de la Hora del Terror que también me ha gustado bastante. Pues como digo, yo haría esos tres huecos, quitaría las dos Lilianas, quitaría una tierra y quitaría quizás una celebrante cruel, dejaría 3 y 3. O quitaría una Invasión de la Hora del Terror, dejaría 3. El caso es que haría cuatro huecos para meter cuatro Diablo del Caos. Es cierto que entonces el mazo se sobrecarga un poco en el coste 3. De hecho, mira, voy a cambiar la idea. Quitamos dos Lilianas, una tierra y una chandra. Hemos hecho cuatro huecos para meter cuatro Diablo del Caos. Yo creo que el Diablo del Caos se iba a notar bastante a favor en este mazo. Ya se iba a parecer demasiado a un mazo competitivo, metiendo el Diablo del Caos. Pero yo es lo que haría, para hacerlo un poco más competitivo el mazo. Me gusta la idea, yo creo que va a ser divertido y creo que incluso podemos ganar algunas partidas con este mazo. Me gusta. Entonces ya digo, más o menos hemos hecho un repaso completo del mazo. Como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo totalmente exportable a Magic Arena. Y bueno, 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 pues nada. Que sepáis como siempre que ahora mismo, según se publica este vídeo, estoy en directo en twitch.tv barra magiblog.tk. Tenéis el enlace también debajo del vídeo. Así que pasaos por ahí si queréis ver cositas. Ha habido muchas novedades este mes de junio en el canal, en directo. Y bueno, más novedades que va a haber. Así que junio es un mes calentito. Veamos a jugarlo, vamos a ver qué tal se nos da, a ver si ganamos con él partiditas. Ya digo que esas dos Lilianas, sí, ya sé que la Liliana es muy poderosa y que os gusta mucho jugarla. Pero no hay que jugarla obligatoriamente porque os guste. Hay que pensar un poco en el mazo, sobre todo esos saltos, esos saltos en la curva de maná. Pasar de 3 a 6, eso indica que algo no va a funcionar bien, ¿no? O llevas muchas tierras para poder jugar las Lilianas, o llevas pocas tierras para poder jugar las Lilianas. El caso es que el salto es demasiado grande. Vale, no tenemos drop de coste 1. Es una Monored Ovosh, vale. Voy a jugar tierra girada, sin más. Es una Monored, uff, es que es un Pairing que... Vamos a jugar las Celebrantes Cruelis y no las va a matar. Wow, dos tierras. Sí, sí, que de una mano de una tierra, que a veces lo hacen las Monoreds y ha hecho iluminar el escenario y le han salido dos tierras, ha tenido mucha suerte. Vale, la Invasión de la Hora del Terror es muy buena carta. Contra él es especialmente buena también. Lo que pasa es que es mala en un emparajamiento como este, que te hace perder vidas. En cualquier caso la voy a jugar. A partir de ahí va a tener que matar a las Celebrantes Cruelis sí o sí, ¿vale? Porque si no, me van a hacer ganar vidas constantemente con la Invasión de la Hora del Terror, etcétera, etcétera. La Chandra igual, la verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte porque hemos robado dos cartas, que son Chandra e Invasión de la Hora del Terror, que no son buenas contra Monoreds. Pero bueno, sí que hemos robado otras dos que sí son buenas contra Monoreds, sobre todo si le pillamos sin choque o sin gigante aplasta huesos o algo así. Uy, hemos robado ahora el horno. No necesitamos ese horno ahora, así que lo que sí necesitamos es pagar dos vidas para poder jugar Celebrantes Cruelis. Bueno, se nos complica la cosa. Vamos con la Celebrante Cruel. Vale, vamos con el horno. Este horno y los tokens de comida pueden ser útiles contra Monoreds. El problema es que... Oh, choque, no duró mucho, ya lo decía. El problema es que va a llegar a la quinta tierra, o al quinto maná, a la quinta generador de maná. Va a poder jugar Obos y no tenemos un removal específico. Pero mira, una cosa que no me he dado cuenta de este mazo, que no tienes removals específicos contra las cartas del rival. Vale. La parte buena... Necesito un removal este mazo, algún removal, el que sea. La parte buena es que este bloqueador le va a molestar bastante, eso sí que es cierto. Vamos a ver. Choque no tiene. Nos sigue aquí haciendo daños. Cuando juegue Obos el siguiente turno, esto hay que matarlo. Nos va a hacer un montón de daño. Pone token, claro, es que también es eso. Esta tierra que vamos a robar enderezada está bastante bien, nos va a ayudar mucho, de hecho. Vamos a hacer Celebrante Cruel. Espérate. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No tenemos el doble color rojo-negro y blanco-negro. Tendría que haber pagado dos vidas, quizás. Pero no me he dado cuenta. Voy a jugar otra vez, de todas maneras, la Celebrante Cruel. Ah, qué fallo, qué mal jugado, mal jugado. Tenía que haber jugado esta tierra enderezada o, en todo caso, girada. Bueno, pasamos turno. A ver si aguantamos vivos este turno. Hay que bloquear aquí, ¿eh? Vale. No hace falta bloquear aquí, no es obligatorio ahora mismo. Ya digo que la partida era mal peirin porque ha salido él, ha salido muy agresivo. Y claro, pues ya vas todo el rato por detrás. Uh, juega el Anax. Está bien. Bueno, no es lo peor del mundo. Bueno, no es lo peor del mundo, entre comillas, que ha puesto 4 tokens 3-1. Vale, y decidí atacar. Bueno, yo creo que voy a bloquear ahí nada más. Nos comemos 8. Ganamos 2 vidas, ganamos 1 vida, perdón. Bueno, todo que... Ah, es que ha sido súper bruto, es que no hemos podido hacer nada. Y esta sacerdotisa llega, pero llega muy tarde ya. A estas alturas no podemos hacer mucho. Bueno, voy a jugar la sacerdotisa. Vamos a jugar este croxa. No tiene cartas en mano, ya el croxa no hace nada más que nada. De hecho, el juego no te da la prioridad. Yo habría querido usar el horno para sacrificar ese croxa, pero no me ha dado la prioridad para poder hacerlo. Así que nos mete con todo y nos mata. Buah, buah, buah. Madre mía, un palizón, palizón. No se ha metido una paliza muy grande el rival. Aún así, no creo que el mazo sea nada malo, ¿eh? Creo que, bueno, es una de esas partidas que no se puede hacer nada. Ya sabéis, sale él, sale rápido, con una mono red, es pim, pam, pum. Pero sí que es cierto que al mazo le falta algún removal. ¿Qué removal podría ser adecuado para un mazo como este? Pues, ya sé cuál. Un par de copias. Ya dije antes algunas cartas que había que quitar para meter Diablo del Caos. Pero en lugar de Diablo del Caos, para no cargarnos la originalidad del mazo, porque el mazo me parece que es bastante original. Yo creo que habría que meter el removal. Es que no me acuerdo del nombre. El conjuro que cuesta uno negro y que sacrificas una criatura para destruir. Criatura Plainswalker del rival. Como tienes muchas formas de poner criaturas, no te importa mucho sacrificarlas. Incluso puedes recuperar desde el cementerio una necropantera. Ese removal puede estar bastante bien. Ahora lo buscamos. Bueno, no están malos. Los dos primeros robos están bien. Vamos a ver si nos juega un compañero de manada de Hany de segundo turno. Estamos en un problema enorme, por lo que decía antes, que no tenemos removal. Bueno, esto no está mal. Tenemos que pagar aquí dos vidas. Lo que no sé es muy bien para qué. Es decir, vamos a hacer celebrante cruel este turno. No atacamos. Y el siguiente turno ya veremos si hacemos invasión de la horda del terror, si hacemos sacerdotisa, necropantera, horno. Tenemos muchas opciones. Aquí no va a bloquear. Es un ataque que nos vamos a comer. A partir del siguiente turno el gato va a bloquear ya siempre al compañero de manada de Hany. Así que parece obligatorio jugar el horno. Pagar dos vidas. Vamos a jugar un segundo celebrante cruel. Aquí lo que va a ocurrir es que con este gato horno y los dos celebrantes cruel vamos a ganar muchas vidas y va a perder muchas vidas. Bueno, vamos a igualar la cantidad de vidas que él va ganando, ¿no? Porque gana mucho con todo. O sea, decir, con esto, con el familiar del caldero, con el gato, podemos bloquear a su gato. Mi gato es mucho más pequeño que el tuyo, pero lo defiende. Y no sé si... Con la invasión de la horda del terror a largo plazo, o la sacerdotisa... Uf, un segundo compañero de manada de Hany. Que se va a hacer enorme también, claro. Necesitamos encontrar otro gato. Vale, pues se ha vaciado la mano. Él ya no tiene más. Lo que tiene es lo que hay en mesa. Ya lo que vaya robando cada turno. No tiene que pesar mucho. Solo tiene que atacar con sus monstruos. Y nosotros, bueno, ganaremos aquí unas viditas. Compensamos, bueno, compensamos solo una parte. Bien. Madre mía. Voy a jugar invasión de la horda del terror que todos los turnos pone criatura. Claro que este primer turno no. Y a partir de aquí ya podemos bloquear, digamos, hasta el infinito a los compañeros de manada de Hany. Va a estar muy muy justita esta partida si es que al final tenemos alguna opción de ganarla. ¿Desde cuándo se juega intervención de Helio? Madre mía. Llevo una racha últimamente de partidas. Vale, ya se piensa en las rachas. Hay rachas en las que vas y ganas todas. Ahí llevo cuatro días ganando todas las partidas. Y otras rachas en las que llevo... Bueno, llevo dos días, ¿eh? Ayer y hoy nada más. Tampoco es el fin del mundo por perder un par de partidas un par de días seguidos. Sigo pensando que el mazo es bueno. Pero bueno. A ver si salimos a alguna de las partidas. También muchas veces las rachas de derrota suelen venir cuando no sales ninguna. Te juegas 10 o 20 partidas y has salido a cero veces, ¿no? Y estoy en esa racha en la de no salir nunca. Y eso se nota mucho, claro. Eso es muy perjudicial. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Nos lleva compañero. Entonces no sabemos exactamente contra qué jugamos todavía. La mano... Bueno. Tenemos dos triomas que nos va a hacer salir muy girados. Y dos montañas. Que no nos ayudan demasiado. Yo creo que va a ser gato de segundo y trioma. Y el jefe de tercero. Viendo que es un mazo con verde y con azul. Es posible que este jefe de guerra de la legión le ponga en problemas. Y digo es posible solamente. Aunque, aunque... El hecho de haber robado tierra enderezada. O sea, tierra que puedo pagar dos días para que entre en mi de zada. Me tienta a jugar celebrante cruel. Es una Temur... Temur reclamation, probablemente. No creo que sea Temur de aventuras. Porque habría jugado algo en los dos primeros turnos. Entonces la Temur... No, pues es Temur de aventuras. Porque lleva gigante talla de habichuelas. Vale, entonces tenemos alguna opción. Tenemos alguna opción más de esta manera. Llevará hada de los deseos. Con la cual puede buscar una ira de la tormenta y matarnos todo. Pero eso cuesta tiempo, ¿no? Pues el mazo es... O sea, el peirin es complicado, ¿vale? La Temur de aventuras es uno de los mejores mazos de estándar desde hace ya muchos meses, ¿no? Lleva gigante aplastabuesos. O sea, es decir, nos puede matar ahora mismo cualquiera de las dos criaturas fácilmente. Pero lo que está haciendo es acelerarse. O sea, los... No sé. Ha gastado de los cuatro turnos en nada, básicamente. Vamos a atacar primero. Es que era rarísimo que no hubiese jugado nada en los dos primeros turnos. Y luego de tercer turno hace gigante talla de habichuelas. Y de cuarto turno también. Sí, tenía muchísimo mana. Pero no tenía nada. O sea, si no tiene un removal ya para matar a esos bichos, estaba muerto. Y además teníamos necropantera para recuperarlos. Así que sí, la partida estaba bastante a nuestro favor. Realmente la teníamos prácticamente ganada, ¿no? Bueno, venga, primera victoria. Aunque ha concedido el rival sin hacer prácticamente nada, bueno... Mira, salimos una partida... Y es la peor mano de todas con diferencia. Es una mano injugable. Jugamos contra un mazo de Lurrus. No te puedes quedar esta mano. Esta nos la tenemos... O sea, no es que me guste. Pero nos la tenemos que quedar. Venga, salimos de Trioma. Y el segundo turno haremos Gato más Hornos, supongo, ¿no? Oh, es una... Caballeros. Mazo de Caballeros. Pero incomplicado, ¿eh? Vale, pues salimos de Gator, ¿no? Segundo turno. Para una partida que salimos nos hacemos mulligan y encima con tierras giradas. Pero bueno. Sobreviviremos. Aquí el problema... Es que no podemos bloquear. Porque si bloque... El rival tendría que haber atacado. Le compensaba. Porque entonces tenía un 3-3 y me mataba el Gato. Y no lo podía recuperar el Gato. Él tendría que haber atacado. O sea, bueno. O sea, es decir... Ya sé que yo iba a sacrificar al Gato. Me atacaba y tal, ¿no? O sea, no iba a pasar nada distinto. Pero aún así. ¿Sabéis qué? No sé si la sacerdotisamos. Vamos a ganar la partida, ¿sí? Con celebrantes crueles, yo creo. A ver si no nos la mata. Si no nos mata esta celebrante cruel, es posible que la partida la hayamos ganado ya. Ya sobre todo si juntamos Gato, celebrante cruel, caballero cadáver y horno, es victoria. Si no te matan alguna de las piezas. Sigue sin atacar. El turno tenero es cierto que no servía de nada atacar porque tenía el horno. Es cierto. Entonces, él le atacaba con esto. Pero vamos, al menos, yo qué sé. Me fuerza. Vale. Poco ha durado, como decía. Iba a ser clave. Pero bueno, algo ha hecho. Ha hecho una vidilla. Le ha hecho gastar una carta. Y el caballero cadáver hace básicamente lo mismo, al menos con su total de vidas. Ojo. Sacerdotisa, jefe de guerra. Muchas opciones para el siguiente turno. El jefe de guerra no es bueno ahora mismo. Voy a jugar caballero cadáver, yo creo. Para seguir, digamos, gastando su total de vidas. No sé qué está haciendo. Realmente es un poco extraño. Vale. Caballero en comiabre ya sí que puede ser un problema grande. Lo que me avisa es que la sacerdotisa no va a ser buena contra él. Por eso no me ha corrido prisa el jugarla. Vale. Con el caballero cadáver pasa lo mismo. Cada vez que entre el gato... No me digas que me lo matas tan bien. No me mates el caballero cadáver, por favor. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, por dos victorias seguidas. La partida la teníamos bastante bien encauzada, ¿vale? Porque le íbamos a ir haciendo perder dos vidas todos los turnos, como mínimo, ¿no? Porque ya al siguiente turno metíamos el jefe de guerra de la legión. O sea, es decir, teníamos muchas formas de... Pues nada, dos-dos. Al menos hemos remontado un poco y el vídeo va cortísimo. En los últimos 18 minutos llevamos ya cuatro partidas. Dos partidas que nos han aplastado, las dos primeras. Dos partidas en las siguientes que hemos ganado. Tampoco el rival ha hecho nada. Realmente, si os fijáis, no... La anterior no jugó nada y en esta ha jugado pocas cosas. Así que venga, vamos a por la quinta y última partida definitiva. En la cual veremos un poco. A ver si salimos. A ver si salimos. Estaría genial salir. Y... O al menos si no salimos, que salga una mano decente. Porque tampoco la tuvimos en la partida anterior. Vale, sale el oponente. Y no tenemos mana negro. Y toda la mano entera es negra. Así que no podemos hacer nada. Vamos a hacer un mulligan. Clarísimo. El oponente también ha hecho mulligan, por cierto. Vale, mano bastante jugable. De triple. Celebrante cruel. Y yo creo que me voy a quitar una tierra. Porque podemos jugar prácticamente toda la mano con estas dos tierras. Verde, azul. Sin compañero. Qué mal, qué mal. Si lo hubiese tenido en malo, pues me la habría quitado directamente. En lugar de la tierra. Oh, ¿qué pasa aquí? Otro mazo de... ¿Otro mazo de aventuras? No creo que sea así ni que aventuras. Será Temur. Ahora jugará una montaña, supongo. Pues no. Juego una carta rarísima. Impulso aventura. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, he visto algunos mazos que están jugando una copia de Impulso Aventurera. Vale, veis, esto es un problema. Un 5-5. ¿Ahora cómo lo matamos? Estas Lilienas hay que cambiarlas por anticreaturas. Encima pone dos tokens, uno a uno. No voy a atacar con la celebrante porque yo creo que el doble block sería bastante tentador para él. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. A ver, el problema... ¿No lleva rojo este rival? ¿O no lleva mano rojo o no le ha salido? De momento no lo hemos visto. A ver, los deseos. Pero bueno, ¿me queréis dejar jugar una partida completa? Creo que se ha dado cuenta de que no tiene rojo y que no puede buscarse los removals para matar nuestras cripturas. Teníamos una mano bastante positiva, bastante potente contra su mazo. Vamos a jugar una sexta partida. Tenemos una mano bastante buena contra él. Es que yo creo que con el mulligan que hizo no le sale rojo, se ha quedado la mano y se ha dado cuenta de que sin el rojo no podía frenarnos. Con la mano que teníamos contra él íbamos bastante bien porque ese 5-5 nos daba igual. Lo podíamos... yo qué sé. Si atacaba, pues nos dejaba vía libre a nuestras criaturas y si no atacaba, pues nuestros unos unos se estampaban contra él e iba perdiendo vidas. Y lo que él no sabía es que teníamos a los dos celebrantes crueles más en mano. Es la misma mano de antes. 5 cartas negras... bueno, 5. Vamos a hacer el mulligan y sale el oponente. De 6 partidas hemos salido una. No tenemos rojo para el croxa, pero bueno, nos la queda bien. Por tanto, me voy a quitarle el croxa. Y lo demás nos lo quedamos. Me estoy encontrando con que no tenemos fuel suficiente. No digo nada. Es que ha sido la misma jugada de la partida anterior. O sea, hago un mulligan y de robo me roba una Liliana a las dos partidas. Vale, pues otro mazo de caballeros. Vamos a jugar celebrante cruel a ver cuántas vidas nos otorga. Tenemos un problema muy grave y es que es cierto que estas sacerdotisas encuentran pocas criaturas que sacrificar. O sea, he dicho hace un rato que nunca había visto una Mardu Sacrifice. ¿A qué me enfrento? A una Mardu Sacrifice. Sí, efectivamente. Nos enfrentamos a una Mardu Sacrifice. Bueno, a lo mejor no lleva rojo. Puede que no lo lleve. Pero es un mirror total. Pero a él ha salido mejor. Caballero cadáver. Más celebrante cruel, más sacerdotisa. Nosotros vamos un turno por atrás, lógicamente, porque ha salido él. Voy a sacrificar el gato. Es una pena, porque estamos muy cerca. Si no nos hubiese hecho sacrificar, podríamos dar jugador a Liliana el siguiente turno, gracias a la sacerdotisa. Lo cual habría molado muchísimo. Nos ha bajado ya a 11, jugando el mismo mazo. No sé, vamos a pasar turno, pero ya nos ha matado. Solo con esto nos mata. Hemos perdido ya. Solo tiene que sacrificar estas dos criaturas. Nos hace perder no sé cuántas vidas. Venga ya. Venga ya. Es que nos mata, ya hemos perdido. O sea, solo con la celebrante cruel y los dos escorpiones que tiene, y el caballero cadáver ese, te mata. Las 11 vidas no las quitaba este turno. Madre mía. Venga, jugamos la última partida. Venga, que me quedo con un mal sabor de boca. ¿Cómo vamos? 3-3 puede ser. 3 victorias, 3 derrotas o algo así. Sí, creo que 3-3. Venga, por la séptima. Total, llevamos 23 minutos de vídeo. No pasa nada. No sé, yo creo que es el vídeo más rápido de toda la historia del canal. En cuanto a la cantidad de partidas en tan poco tiempo. Bueno, jugamos contra el mazo de Llorion. La mano es buena, ¿no? Nos la vamos a quedar. Es bastante buena esta mano. Es un mazo de control con Llorion. Seguro que es de control, ¿vale? No vas a llevar Llorion a un mazo agresivo. Ha hecho un mulligan. Si concedo otra vez, ya lo dejo así el vídeo porque digo, o sea, hoy no es mi día. Todo el contenido que estoy haciendo hoy está siendo así. Así que... Es que el Shufler está roto. El Shufler está roto. Sale de bosque. Bosque gansado. ¿Desde cuándo los mazos de Llorion llevan gansado? Venga, hombre. No me lo puedo creer. Vete a ver si no bloquea. Quizás tendría que haber jugado la Tira Roja para amenazar más a su gansa dorada. Joder, qué listo es. Ha bloqueado. No se ha tragado mi trampa. Pero doble gato y horno es una buena salida. Y el siguiente turno... Pues jefe de guerra, supongo. El hecho de llevar gansas doradas, verde-azul, no sé. El caso de llevar gansas doradas me hace pensar que es posible que no lleve remova al masivo. Vale, es una Vant Jorion. Vant Jorion. Que no lleve remova al masivo. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. Me voy a guardar la celebrante cruel. Joder, la línea otra vez ahí. Vamos a jugar el jefe de guerra de la legión. Así tenemos otro atacante más. Y si ya tiene una ira o algo por el estilo, un remova al masivo. Hacemos el siguiente turno celebrante cruel. Y con los dos gatos y la celebrante cruel prácticamente ganan solas la partida, ¿no? Venga, a ver. No ha jugado segundo mana blanco. Ni Jorion nos da turno. Venga, va. Pues, o sea, un cuarto turno en el que no hace nada le va a suponer seguramente derrota. Por cierto, aunque este vídeo se está publicando antes de que entren en efecto las prohibiciones, que sepáis, me imagino que ya lo sabéis, ¿no? Que han prohibido los fuegos de la invención, han prohibido el agente de la traición y han hecho que los compañeros, en lugar de tener el texto que tienen aquí, ¿vale? Esta carta es el compañero que eliges, puedes lanzarla desde fuera del juego. Eso ya no funciona así. Ahora hay que pagar tres para ponerlo en tu mano. Y ese mana solamente lo puedes pagar a velocidad de conjuro. Nos sube la mano un token, ¿de acuerdo? Nos bloquea el jefe de guerra de la legión. Es una band mutate o una band control con tiburón costero o saltador por algún extraño motivo. ¿Vale? Entonces ya digo, creo que hay muy poca probabilidad de que lleve removals masivos. Por tanto, cerebrante cruel. Y es poco probable que nos gane la partida, ya digo, porque esto ya son muchas vidas que va a perder cada turno. Vivian, de acuerdo. Me quedo incluso tranquilo. No vamos a poder seguir atacando. Pero no ha mutado. Me preocupaba más que mutase. No puedo atacar, claro. Le quedan muy pocas vidas. Gato, horno, celebrante cruel es bastante letal. Activamos el horno, sacrificamos gato, devolvemos gato. Band, mutate, jorion. Un mazo bastante peculiar, el del rival. Pero el mazo del rival es posible que lo empecemos a ver bastante. Ahí no tenemos doble rojo. Lástima, no tenemos ese mana doble rojo. No le voy a atacar, yo creo que no merece la pena ni intentarlo. Bueno, hacemos un daño. Sí, nos merece la pena atacar porque si bloquea se nos mueren los bichos y la celebrante hace daños también. Me vale. Le bajamos a 6, jugamos la invasión de la horda del terror. Y finalizamos el turno. Al final del turno, gato, horno, celebrante cruel. Y en nuestro turno le matamos, está muerto. Si no tiene algo ahora mismo de ganar vidas o de lo que sea. Vale, parece que va a lanzar algo importante. Una criatura. A lo mejor juega simplemente el Jorion, ¿no? No, encantador de bestias. Pues has perdido entonces ya. Y bueno, mira, pues no ha perdido. Gana 3 vidas. Creo que no le matamos este turno. Está cerca de morir, pero aún le queda. Aún le queda un turno más de vida. A ver si llevamos un mana rojo para poder jugar esta Chandra. Que también molaría bastante. Me gusta mucho este mazo. Creo que es muy divertido. Creo que hay que pulirlo. Pero esta combinación de tres colores lo hace muy interesante. Muy divertido. Claro, ahora que lo pienso. Lo he dicho antes. He dicho, uy, este mazo lleva pocas criaturas como para las sacerdotisas de esos olvidados. Pero claro, es que lleva cuatro Chandras. Lo que pasa es que no nos han salido. Entonces por eso no hemos hecho la combinación brutal de segundo turno sacerdotisa. Tercer turno Chandra. Te ataco con los tokens. Te hago sacrificar, criatura. Game over, ¿no? Vale, tiene el cementerio, por cierto, dos cartas. O sea que no puede jugar el Uro. Yo creo que ya va a empezar a atacar él. Y sigues... No, ahí ya tienes que atacar, hombre. Sí, sí. Tienes que atacar con los dos. Si no, no vas a tener ninguna posibilidad. Pues claro que quiero devolver el gato porque me lo pregunta. Será porque no estamos a final del turno. No bloqueamos. Venga, una montañita. Montañita. No, pero esto es más letal todavía que una montaña ahora mismo. Doble celebrante cruel. No hace falta que ataquemos. Pasamos turno. Y ahora ya no puedo atacar salvo con la voladora porque yo chumblo que haría con el token 1-1, lo cual hace perder otras dos vidas. Joder, otro Uro. Uro y roba dos cartas, ¿vale? Está aquí aferrándose a la vida el rival. Gracias a esos Uros. Ha subido a 10 vidas. En el cementerio tienes solo tres cartas, tranquilos. No va a poder jugarlos desde el cementerio, al menos de momento. Pero cuidado que roba muchas cartas cada turno. Se hace muy grande. Le pone dos contadores más uno más uno. Pega de seis ya. A ver, ganamos muchas vidas. Ganamos tampoco tantas. Bueno, tres vidas por turno, que no está mal. Ahí nos sube la mano la celebrante. Espérate, que en respuesta quería... En respuesta quería hacer el gato. Madre mía, qué desastre. No es que me haya pasado la prioridad, es que la he pasado yo sin querer. Venga, voy a intentar no cometer más fallos tontos como ese porque nos ha podido... Yo creo que nos puede costar la partida el hecho de no haber... O sea, es una buena vida. Una vida, le hemos perdonado una vida. Pero esa vida puede ser clave, teniendo en cuenta que está jugando uros y ganando vidas constantemente. Vale, ya no. Ya da casi igual. No voy a atacar este turno. Vamos a dejar el 2-2 bloqueando por si acaso. Doble horno, gato... Vamos a ver cuántas criaturas juega, por cierto. Ahora sí juega el Jorion. Que dispara la habilidad de Vivian. Robacarta, le quedan solo 3 de mana adicionales. A ver qué saca con esta Vivian. De todas maneras, si no gana vidas, muere. Muere por el gato y los dos celebrantes crueles y el horno. Muere ya este turno. Le ha salido un uro, porque esto es la primera que salga, ¿no? Ah, no es buscar una de coste menor. Esa es buscar como... Igual que el Luka, vale. Por eso ha buscado el uro. Así que sube de nuevo a 11 vidas. Vale, le quedan solamente 2 manadas, así que este turno no puede hacer nada. En el cementerio tiene 4 cartas y con esta 5. Así que está ya muy cerquita de poder devolver los uros al juego. Vale, ataca únicamente con la voladora. Perfecto. Ojo, el siguiente no pega de 10 con las voladoras. Vamos con el gatete. Muchas habilidades que van a soltar la pila. Se va a hacer muy lenta esta parte final. Al final yo pensaba que el vídeo iba a durar poquísimo. Ahí tiene un token de comida también, claro. Así que esto no se acaba todavía. ¿Por qué me pregunta todo el rato? Supongo que es porque estamos en la fase de ataque. Una montañita, una montañita para Chandra. Montañita para Chandra. No. Sacerdotisa, no está mal tampoco, eh. No voy a atacar con el 3-3 porque si atacó con este me bloquea con la duridad del paraíso y no robaría yo, o sea, no le haría perder vidas. Vale, lo malo, que ahora ya sí que tiene 5 cartas en el cementerio. Alguna va a poder tirar al cementerio más. Va a poder recuperar un uro, gana otra vez 3 vidas, sube a 11. Vamos a ver. Bien, siguiente turno podemos hacer sacerdotisa más Liliana, a lo mejor alguna burrada de ese estilo. Vale, por mazo no se va a morir, ¿vale? Ahí va, que lleva 104 cartas el rival. Nos va a ganar el rival con cuántas llevaría entonces 130 cartas en el mazo, porque ha robado 30 cartas, eh. 130 cartas llevará en el mazo. Y nos va a acabar ganando, que lol. Con las criaturas terrestres no puedo atacar, porque yo bloquearía con todo, se moriría todo y perdería. De hecho, si hubiésemos atacado con todo, ganábamos, espérate. A lo mejor habríamos ganado. Serían... Si atas... Si... Siguiente turno seguro que sí. Trostani. Que pone criaturas con vínculo vital. Y busca otro uro, el cuarto uro, con el que vale gana 3 vidas y sube a 14. Al poner tokens que tienen vínculo vital, el gana vidas, yo creo que ya no lo podemos ganar. Oh, qué lástima de partida. No creo que haya nada que nos pueda salvar, porque es que fijaos que tiene pega de 12 volando cada turno ya. Qué lástima de última partida. Bueno, pues enhorabuena al rival. La verdad es que tiene un mazo bastante chulo, ¿no? Con 130 cartas, original, diferente. Y... Y bueno, pues... La verdad es que le hemos dejado mucho tiempo. El no tener ni un solo removal contra nada. Le hemos dejado tiempo y tiempo y tiempo. Ya ha podido hacer todo el rato lo que ha querido. Gana otras 3 vidas. Tiene 14. Hemos estado cerca mucho rato y... Y al final se ha ido ya a 14 vidas entre el uro y las vidas que ha ganado extras. Venga, como no podemos bloquear a las voladoras, sacrificamos esto. Si robamos una montaña, tendríamos todavía alguna opción. Pero tenemos que robar esa montaña. En el cementerio tiene ya 6 cartas. Puede recuperar un uro del cementerio. Pero me preocupan los tokens de los dos que vuelan. Los dos tokens de los dos con vínculo vital, más que nada, ¿eh? Bien. Nosotros volvemos a subir a 22. Le volvemos a bajar a 8. Bajamos a 10. Una montaña, una montaña... No me fastidies. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué ocurría. Si robábamos montaña, hacíamos chandra, poníamos los dos tokens que automáticamente sacrificaríamos con la sacerdotisa. Y si se os olvidaba, nos robamos cartas, le hacemos perder dos vidas. Y él ha concedido porque quizás ha creído que perdía, ¿no? Porque solamente le quedan 8 vidas. Sí, perdía. Es que perdía. Aunque no hubiésemos robado la montaña, porque si lo pensáis, podíamos hacer. Con el gato y los dos hornos y las dos celebrantes crueles, solo el gato son 3 de vida cada vez. Le hacíamos perder 6. Y con la sacerdotisa le hacíamos perder otras 2. Más sacrificar otras 2 criaturas con la sacerdotisa y otras 2 celebrantes crueles. Le hacíamos más de 8. Entonces había perdido, ¿vale? No necesitábamos ni robar la montaña, ni atacar, ni nada. Por eso esos bichos con vínculo vital daban igual. Bueno, yo aún no lo había visto. Yo quería enderezar y ver las posibilidades. Pero sí, es cierto, ha concedido porque al final ha perdido la partida. Pero ha habido un momento que yo pensaba, bueno, espérate, si es que no llegamos. No, pero sí, sí, que llegábamos ahora. Enderezamos, le hacemos las 8 vidas que le faltaban y ganábamos la partida. El vídeo se ha ido mucho más largo de lo que yo pensaba, pero ha merecido la pena esta victoria muy trabajada contra un mazo de 130 cartas que casi nos gana. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.